Meditado pueblo estoy Meditado mundo entero Del polvo fuiste estomado Y al polvo serás tornado Así dice el Creador Como la hierba del campo Que florece en la mañana Mas cuando llega la tarde Su belleza se marchita Y pronto desaparece Más el que cree en Jesús En memoria de Dios estará Una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Y un himno nuevo entonará Ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo lo guiará Oh que hermoso todo ahí será Música Nuestros años son veloces Como nuestro pensamiento Nuestra vida es una historia Muy llena de sinsabores De tristezas y dolores Nuestros días son tan cortos Que se pasan como un sueño El tiempo está limitado Y las horas son amargas Y las horas son amargas Que nos hacen suspirar Más el que cree en Jesús En memoria de Dios estará Una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Y un himno nuevo entonará Ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo lo guiará Oh que hermoso todo ahí será Oh que hermoso todo ahí será